Bueno mi gente, hoy empezamos el día aquí en Tom's 4x4 trayéndole este nuevo proyecto, el CJ8, más conocido como Scambler y este Jeep, como lo ven aquí, está en perfecto estado, lo que es la carrocería y todo pero, todo se lo van a hacer nuevo, cuando me estoy refiriendo a todo, me refiero a todo todo eso completo se va, viene chasis nuevo, el chasis que van a usar es un chasis de un JK por supuesto, motor nuevo, todo nuevo, miren como está esto, esto no tiene nada adentro pero, que se va a hacer aquí, aquí se va a hacer, se le va a poner el chasis del JK porque este chasis no aguanta el motor que le van a poner, que motor le van a poner, un motor de Hellcat 707 caballos de fuerza, por supuesto, vienen diferenciales nuevos, viene brazos nuevos, viene todo nuevo rines, neumáticos, todo mi gente, esto va a ser un súper súper proyecto que, créanme que ustedes van a querer ver cómo se termina por supuesto, esto no se va a terminar en una semana, a lo mejor se demora dos o tres semanas para terminarse pero, quiero que vayan viendo lo que, como vino este Jeep este Jeep ya tenía un V8 adentro, le pusieron un motor de Chevrolet pero, lo que le van a poner es un motor de Hellcat déjenme enseñarles el motor que le van a poner, porque está aquí en la parte de adelante del taller y aquí tenemos al gato del taller, así que el gato este tiene la mejor vida él va para allá, para acá pero miren esto mi gente este es el motor que le van a estar poniendo con la caja de transferencias y todo esa es la caja de transferencias Atlas este es el motor que le van a estar poniendo a lo mejor ya ustedes han visto todo esto en alguno de los videos míos, pero mira el pequeño gatico no me refiero a ese gato, sino a este gato de acá el Hellcat también le van a estar poniendo estos diferenciales que ya los están viendo ustedes acá para que tengan una idea solamente los frenos aquí estos frenos son de yo diría 6 mil, 7 mil dólares el sistema de frenos estos son de 6 pistones y necesitas mínimo rines de tamaño 20 para poder poner estos estos frenos para que te quepan ¿por qué? porque estos frenos son demasiado demasiado grandes esto es pura calidad mi gente pura calidad y esto es los diferenciales que van a estar poniendo como les dije en los diferenciales de esto yo diría que hay solamente diferencial solamente lo que ustedes ven aquí como 20 mil dólares más o menos el motor para hacerle una conversión de motor de Hellcat a un Jeep yo diría que estamos hablando de 60 mil dólares 60 mil dólares 20 mil dólares estamos hablando de 80 mil dólares aquí solamente en estas dos pequeñas modificaciones que van a estar haciendo recuérdense que esto es dinero en partes esto no incluye toda la locura que van a hacer para hacer que sirva todo esto aquí es decir que en mano de obra se van a gastar no sé yo diría que 20 mil dólares más no en esto sino en todo en todo esto lo que hay que hacer hay que planificar muchísimas cosas para que quepan porque a lo mejor esto ahí el bracket como mismo pasó en el proyecto mío de JL no va a encajar esto o estos brackets entonces hay que cortar es una locura mi gente una locura pero esto es el corazón del proyecto este nuevo que se está haciendo motor de Hellcat 700 caballos el Atlas el Atlas también cuesta unos 3 mil dólares eso no viene incluido con el precio de esto se me había olvidado decirle eso un detalle muy importante este Atlas es una caja de transferencia para las personas que no conozcan lo que es un Atlas una caja de transferencia y es la mejor que existe hasta ahora la mejor marca la más fuerte así que el proyecto va a ser una locura mi gente bueno mi gente quiero interrumpir este video para dejarles saber del nuevo Throttle Controller que estamos usando en todos los Jeeps estamos usándolo en este estamos usándolo en la camioneta le sirve a Wrangler 3.8 le sirve a Wrangler 3.6 a todos los Jeeps a todos los Toyotas por supuesto cada uno es individual no le va a servir exactamente este mismo este mismo está hecho para el JL que estamos terminando lo deberíamos terminar hoy o mañana pero bueno déjenme enseñarle cómo luce el producto mi gente esto es todo lo que van a necesitar tiene pegamento 3M por atrás así que lo vas a poder pegar donde tú quieras y tiene tres modos tiene modo rápido tiene modo económico y tiene el modo automático él solo va a detectar el modo de que tú manejas igual esto es lo mejor de lo mejor mi gente les voy a dejar el link en la descripción de abajo por si lo quieren chequear o comprar o lo que sea pero se los recomiendo a todo el mundo ya que su vehículo va a comportarse como si fuera un vehículo de carrera los rines los rines me parece que le están poniendo cuestan como 20 mil dólares los rines que está poniéndole esto esto por supuesto va a ser un Jeep de show esto no va a ser ospro ni nada pero es que miren la calidad de la pintura esa mi gente miren eso eso está en perfecto estado miren el techo duro ese eso está de show ahí están corriendo el chasis para afuera ya este Jeep tenía mucho dinero arriba ya solamente con todos los radiadores el motor que le habían puesto los radiadores no el enfriador de aceite o enfriador de sabrá Dios que era enfriador ese pero ya tenía mucho dinero arriba tenía escapes magnaflow dobles tenía cardanes por supuesto el motor por supuesto de Chevrolet ya tenía bastante dinero arriba como estaba allá incluyendo en el buen estado que está ese Jeep parece que lo pintaron y todo porque no creo que un Jeep de ese año esté esté a ese nivel miren todo mi gente aquí no se le ve un detalle la pintura parece yo diría de Ferrari o algo de eso pero todo esto se va mi gente todos los radiadores esos se van miren miren el cromo como está ese en perfecto estado se ve que todo esto son piezas nuevas pero bueno esto va a ser una locura por supuesto para montar un chasis de JK en este Jeep en el Scrambler wow me cuesta bastante trabajo decir este este nombre mi gente pero para montar un chasis en un Jeep que no pega por supuesto los body mounts que es decir donde se monta para agarrarlo por decirle aquí es un body mount eso no va a pegar bien hay que cortar hay que fabricar y todas las cosas pero si ustedes se fijan miren todo esto todo esto son tornillos nuevos y se van a tener que poner muchísimas cosas nuevas cuando este Jeep salga para la calle esto va a ser un Jeep del 2022 porque va a ser prácticamente nuevo el interior también está está nuevo tiene asientos customizados tiene jaula adentro y todo voy a tratar de firmarle lo máximo posible de este proyecto como mismo le firmé el proyecto del TJ para que ustedes vean todo lo que se le va a hacer a este gran proyecto del CJ8 más conocido como el Scambler déjenme saber mi gente si tienen algún alguna pregunta o algo porque a lo mejor hay que hacerle muchísimas cosas esto que yo ni sé todavía les voy a preguntar ahorita a Tyler que es el dueño del taller que es todo lo que se le va a hacer y por supuesto que voy a tratar de firmarle todo por supuesto cosas que se le van a hacer que no se lo había dicho escape nuevo porque ese ya no va a servir se le va a hacer sistema de PSC por supuesto hay que hacérselo para mover los diferenciales eso tan grande no sé tampoco el tamaño de las refracciones de los gears no sé qué ratio tiene el Atlas la caja de transferencia Atlas pero bueno lo que lo que se va a hacer es muchísimo muchísimo en ese proyecto allá tenemos mi Jeep JL que ya falta muy poco para terminarlo no sé si están siguiendo todos los videos del proyecto JL pero bueno ya llegaron las piezas que estábamos faltando para que pueda salir del taller las piezas son el escape y es un bracket les voy a enseñar ahora el bracket que llegó pero bueno esto no es parte de este video no se preocupen pero bueno vamos a enseñarles el bracket que llegó que lo tenemos por acá este es el bracket que estábamos esperando aquí está de Arctic este pequeño bracket fue el que nos atrasó todo el proyecto porque ya tenemos el escape aquí de AFE que la verdad debe estar por una de las cajas aquí que no sé tremenda locura pero bueno espero que este video les haya gustado déjenme saber qué les parece este proyecto si quieren seguir viéndolo o si no les interesa tanto así que ya saben si les gustó el video unas manitos arriba no olviden suscribirse al canal y nos vemos en el próximo video hasta luego chau chau Gracias por ver el video.